La entrevista en contacto. Ocho de la mañana, veintisiete minutos y tenemos en la línea telefónica Julen Rementería del puerto, candidato al Senado de la coalición por Veracruz al frente. ¿Qué tal, candidato? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Ariadna. Me da mucho gusto saludarte a ti y a todo el auditorio. Muchísimas gracias. Platícanos cómo le fue el día de ayer en las reuniones que tuvo en el puerto de Veracruz, si no mal recuerdo. Así es. Ayer estuvimos ahí en la asociación de hoteles y moteles del puerto de Veracruz, de la zona conurbada. Bueno, y de alguna forma, además de tocar los temas que tienen que ver con específicamente la zona conurbada, pues también se tocó un poco la problemática a nivel estatal, ¿no? La falta de promoción adecuada. Por cierto, hubo una noticia donde ya se depositó por parte del gobierno estatal 50 millones de pesos al fideicomiso carmenista puesto al hospedaje para que se haga una promoción oportuna de toda la oferta turística que tiene el estado de Veracruz, no solamente en la zona conurbada, sino en todo su litoral y, por supuesto, hacia el norte, hacia el sur, en los Tustlas, en Costa Esmeralda, Norte de Tuxpan, en fin. Y eso pues, y además se platicó algunos temas relevantes como tiene que ver con el tema de las collaras para poder hacer estudios adecuados del Instituto Mexicano del Transporte para poder lograr rescatar las playas y no solo las de Veracruz, porque en algunas otras partes de nuestro litoral también hay que hacerlo. Se habló, por cierto, también de la segunda etapa, la construcción del nuevo puerto, qué pasaba con ella, por qué estaba detenida, y bueno, y cómo poderla echar a andar a partir de los presupuestos que vienen de la Federación para poder desde el Senado tratar de destrabar eso. Entre otras cosas, pues, el completar lo que es el rescate al centro histórico. Y en fin, muchas cosas que tienen que ver incluso con cosas fuera del, ¿cómo se llama?, del estado, de la zona conurbada, porque vimos, por ejemplo, lo que hay que hacer en zonas como Arcomulco, en Filobobos, en las ruinas arqueológicas, porque ya en Veracruz, no solamente aquí en el puerto, sino incluso en todo el estado ya no se venden cuartos de hotel, lo que se venden es la experiencia turística, el poder llegar a un lugar, y pues ir a los sitios que tiene Veracruz, que son muchísimos, en todas las regiones del estado, y poder detonar de una mucha mejor manera la industria turística. Y eso es fundamentalmente lo que se habló ahí. Hoy, en este momento, ya estamos llegando aquí a la ciudad de Minati, donde vamos a tener una reunión con empresarios. Acá el tema más bien tiene que ver con la zona económica especial, con las preocupaciones que genera la reforma energética tan mal implementada por el gobierno federal para ver de qué manera se puede buscar que ayude realmente a la industria, al industriar, al trabajador, al obrero, tiene de alguna manera relación con el sector energético. En fin, estamos en el día 28 de la campaña, y afortunadamente tenemos muy buen contacto con toda la gente. Ha sido intensísima la campaña, pero muy enriquecedora, y sobre todo, pues muy esperanzadora, porque se ha podido hacer un contraste con la gente, y estamos seguros de que podemos, pues con la confianza de los ciudadanos, este día primero de julio recibir su voto y poder obtener el triunfo. Candidato, han dicho las autoridades federales que efectivamente Veracruz tiene mucho potencial en materia turística, pero que es la inseguridad la que está alejando precisamente a ese turismo no solo nacional, sino también del extranjero. En este sentido, ¿cómo se puede trabajar desde su trinchera en el Senado para poder, pues, quitar este estigma de Veracruz en cuanto al tema de inseguridad para favorecer al turismo? Ese es un punto que también tocamos, y es bueno que me lo recuerda porque es buena oportunidad de decir, al final del día lo que se tiene que hacer es una estrategia clara de seguimiento de inteligencia, como la que está planteando precisamente Ricardo Amaya en la coalición por México al frente con el PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, que no es otra cosa más que ir a las bases, a la raíz del problema de inseguridad. No se trata, como él lo menciona, de descabezar las bandas, se trata de desmantelarlas para que en todo caso, no al descabezar surja un nuevo líder, sino el que podamos tener la oportunidad de que poco a poco se vaya convirtiendo la sociedad entera en una sociedad en armonía, pero se tiene que ir a la raíz del problema, hacerlo con inteligencia, sí, por supuesto, con mayor capacitación, con mayor número de efectivos, mejor pagados, todo esto que cualquiera se puede imaginar, pero tenemos que ocupar ya las herramientas tecnológicas que se tienen para poder hacer labores de inteligencia en la parte de la investigación y todo para poder detectar cuál es la raíz del problema en cada caso, en cada estado, en el país entero, y entonces poder ir desmantelando y evitar que surjan nuevas. Es un poco la estrategia que se tiene que hacer, se tienen que modificar algunos temas, incluso a nivel constitucional, para poder promover la posibilidad de que las autoridades investigadoras puedan desarrollar actividades que hoy no les son permitidas por ley, para que estemos en condiciones de avanzar en ello. Y en eso estamos, en eso estamos, eso me parece que algo importante, además de lo que hay que hacer, Ariadna, lo que ya se está haciendo en el estado, el encabezar un esfuerzo serio, responsable, digamos que permanente, rutinario, como lo que hace de manera frontal y directa el mismísimo gobernador del estado. Antes eso no se veía, antes no veíamos a un gobernador que estuviera cada semana, 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 revisando las cosas, viendo los avances, él encabezando las mesas de estrategia, de seguimiento. Entonces tiene que ser acompañado la inteligencia para que podamos lograr este desmantelamiento de raíz del problema de la inseguridad y luego acompañado de una determinación absoluta como la tiene el gobernador, como seguramente la tendrá nuestro próximo gobernador, como también sabemos que la tiene Ricardo Anaya para que de manera vertical de la federación al estado y al municipio logremos el resultado que queremos. Y entonces sí, ya no tengamos ningún pretexto resuelto el tema de la infraestructura para los atractivos turísticos y el tema de seguridad, pues puede haber a Cruz despegar de una manera muy importante en ese sector tan, pues que tanto puede, tanto potencial puede tener para Veracruz. Hoy en Minatitlán, ¿con qué sector se reúne, empresarial o industrial? Con los dos. De hecho, tenemos tres reuniones. Tenemos tres reuniones que es una, digamos, una reunión con líderes sociales y luego tenemos una reunión también de empresarios, que bueno, son más bien de todos los, todos los giros, y una específica que tiene que ver con personas que de alguna manera están, tienen referencia con la propia industria energética, con todo lo que tiene que ver con el petróleo, con todo, todo lo que significa la reforma energética. Entonces, tenemos tres reuniones. La verdad es que yo creo que ahí vamos a poder recoger, pues, inquietudes, propuestas y sobre todo a escucharlos y proponer cosas que ellos están, pues, viviendo día a día y que necesitan ser escuchados y sobre todo atendidos para poder intentar resolver sus necesidades. Ok, perfecto. Pues, le agradezco muchísimo, candidato, por platicar con nosotros, como siempre, por recibir nuestra llamada y, bueno, estar al pendiente de su campaña. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Adriana. Saludo a todo el auditorio en el Estado. Muchísimas gracias.